Les vamos a hablar del famoso tema de la manada de esa sentencia. Tenían una condena de nueve años, las personas, ahí las están viendo, las cinco personas, componentes de lo que ahora ha sido catalogado por el Tribunal Supremo ya como violación. Nueve años porque no se consideraba violación, en este caso era la sentencia que procedía de la Audiencia Provincial. Bueno, de la Audiencia Provincial de Pamplona se pasa al Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo se considera violación y por lo tanto se incrementa esa pena a 15 años, esa condena a 15 años. Bueno, se ha montado un cacao sideral y el tema tiene focos de debate por todas partes. Por un lado ha estado la famosa declaración que ha realizado el exjuez Serrano, exjuez sigue siendo juez y cuando quiera evidentemente volverá, pero de momento no está en ejercicio. Bueno, pues Serrano, Francisco Serrano, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, ha hecho una serie de comentarios, ahora los vamos a ver, en los cuales decía que esta sentencia del Tribunal Supremo se había visto influida por una turba, por una turba feminista radical que había conseguido cambiar el sesgo, el signo de esta sentencia. También ha hablado precisamente de cómo ha sido toda la presión política durante este tránsito, de si ha influido o no ha influido. Y ha hablado de una segunda cuestión en la que él ha dicho a este paso, con la historia famosa del sí es sí, ahora les vamos a explicar qué es lo que ha pasado con esa sentencia, con esta historia de que tienes que dar el consentimiento expreso permanentemente y ha dicho él, las palabras suyas han sido, la única relación segura que va a quedar va a ser la de la prostitución. Bueno, se monta una polvaredad tremenda, se monta una enorme polémica y a partir de ahí el propio partido ha desautorizado esas palabras. Hay muchos focos de debate, repito, está la historia y lo vamos a hablar del Tribunal Supremo, yo particularmente el Tribunal Supremo es de las poquísimas instituciones que le sigo confiriendo un carácter férreo en España, está sobreviviendo a la presión y además es una institución importantísima en estos momentos para el juicio del 1 de octubre y desde luego no me parece a mí lo más apropiado en estos momentos empezar a dudar de qué sentencia del Tribunal Supremo es buena, qué sentencia es mala, básicamente porque cuando salga la sentencia del 1 de octubre entonces qué es lo que se va a decir, esa va a ser de las buenas, va a ser de las malas, etc. Ahora, por el camino está otro debate y está el debate, que de hecho ha ocupado un montón de portadas, sobre qué ocurría durante todo el tránsito de un proceso judicial normal, salía una sentencia, la de la audiencia provincial, se recurría como en cualquier Estado de Derecho, los jueces tienen que tener libertad para desarrollar su trabajo, no tienen que estar sometidos permanentemente a un juicio paralelo, no tienen que estar sometidos a insultos de los políticos, no tienen que estar sometidos a presiones y en este caso no se puede decir que esta haya sido la situación, se les ha insultado, se les ha presionado, se les ha lanzado todo tipo de improperios en la opinión pública incluso durante el momento en el que estaban deliberando el pasado viernes esa sentencia a la manada. Esto es otra cuestión, es decir, aquí no estamos hablando de si la sentencia tenía razón, no tenía razón, si había base para recalificar esos hechos, si por lo tanto no eran exclusivamente un abuso, sino que eran agresión y violación, no, no, aquí estamos hablando de otra cuestión, no de cómo se han comportado los jueces, sino de cómo se han comportado los políticos mientras los jueces hacían lo que tenían que hacer y eso por desgracia, que es otro debate, en España últimamente está consiguiendo una nota no de suspenso, sino de muy deficiente, es decir, hay partidos que sistemáticamente se están dedicando a bombardear las instituciones y una de las instituciones, con toda la ironía, a la que le han cogido cariño para estar permanentemente bombardeándola ha sido el Tribunal Supremo, eso sí están haciendo lo que no deberían hacer, eso sí han estado intentando interferir y eso sí son los mismos que llevan intentando interferir en el juicio del 1 de octubre desde hace muchísimo tiempo, de ellos también hablaremos, por cierto, una de las personas tiene una especial gravedad, Pedro Sánchez, y luego van a ver las declaraciones que hacían a través de redes sociales, Pedro Sánchez hacía un comunicado que desde mi punto de vista no lo tiene por qué hacer, esto era violación, ¿qué está insinuando? Que la audiencia provincial lo que hizo no era justicia, pero bueno, Pedro Sánchez lo hizo después de la sentencia, hubo una persona, Carmen Calvo, que ha estado bombardeando durante todo el tiempo de la sentencia, parece que no puede mantener una especie de posición acorde al cargo que ella desarrolla y es que ella es la vicepresidenta del gobierno de España, tiene un cargo institucional y por lo tanto debería estar muy recelosa de no inmiscuirse en las cuestiones judiciales, ella es catedrática, ella se considera muy jurista y allá que salió justo después de la sentencia a decir que la sentencia del Tribunal Supremo había respetado, había acatado, luego lo vamos a ver, una norma que no ha sido emitida, una norma que no ha sido aprobada y se lleva ya la impronta de la norma que vamos a plantear, señora mía, ¿cómo va a llevar el Tribunal Supremo la impronta o va a aplicar una ley que no existe? Lo que usted está diciendo es una auténtica barbaridad, es decir, planteamientos como estos de Carmen Calvo son los que sí que acaban lanzando una especie de mancha que desde mi punto de vista no existe sobre el Tribunal Supremo, vamos a hablar de todo ello y vamos a hablar por supuesto de esas alianzas que no termina de definir Pedro Sánchez para gobernar, que desde mi punto de vista, María Jamardo, bienvenida, te lo pregunto ya, yo siempre he tenido la sensación de que este hombre lo tiene muy claro, quiere gobernar como sea, ¿a quién le va a dar el como sea? Se lo van a dar los de siempre, ni ciudadano ni historia, se lo acabarán dando los separatistas que tienen una especie de fair play con ellos, maravilloso, se siente a gusto el que le vamos a hacer y con los podemitas.